El impacto ambiental que afronta el corregimiento de la fortuna por cuenta de la deforestación por parte de habitantes de ese sector rural que en busca de satisfacer necesidades básicas del hogar talan y podan árboles parece tener fin con la firma del convenio de mil millones de pesos entre Ecopetrol y el gobierno local para la ejecución del proyecto de gasificación. Pues ahorita nos cambiaría mucho la vida porque nosotros veníamos manejando el gas ilegal y cuando no lo tenemos pues algunos cocinamos con leña, otros con estufas eléctricas y la pipeta. Pues conseguir la leña, ir a la vecindad, ir a las fincas, ir a ciertos vecinos para obtener la leña y eso es molesto porque las personas todas no tienen la misma voluntad de que uno vaya y coja esos árboles para poderlos obtener para el desarrollo de uno de tener los alimentos. 240 familias del corregimiento de la fortuna se beneficiarán de este propósito que por años esperaban teniendo en cuenta que esta iniciativa en 2013 había quedado archivada en el banco de proyectos. Este proyecto ya inicia su ejecución, nosotros prevemos que en un término de 12 meses podemos estar prendiendo realmente la estufa para ver realidad las cosas. Ecopetrol aseguró que esperan en 12 meses prender la primera llama de gas natural en esta zona. De los cuales Ecopetrol está colocando el 60% de manera de que puedan tener el gas directamente sobre sus casas. Excelente, gracias a Dios a todo el apoyo de la parte de la alcaldía y por Ecopetrol y más que eso de antemano nosotros la comunidad porque si nosotros como la comunidad no reclamamos, no nos pronunciamos a estos derechos, las cosas nos hicieran realidad. Al convenio de ampliación de la cobertura del servicio de gas natural domiciliario para esta zona rural se suman otros proyectos como la segunda fase del colegio agropecuario que se construye en el corregimiento de la fortuna.